liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la cuarta semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno nos reúne de nuevo el misterio del señor que resurge a la vida con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día resucita también nuestras almas que tu muerte libró del castigo y vencieron contigo el al pecado en las aguas del santo bautismo transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso bella imagen del dios invisible que ha querido habitar con nosotros cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 136 antífona cántenos un cantar de sión aleluya junto a los canales de babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de sión en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos cántenos un cantar de sión como cantar un cántico del señor en tierra extranjera si me olvido de ti jerusalén que se me paralice la mano derecha que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti si no pongo a jerusalén en la cumbre de mis alegrías gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cántenos un cantar de sión aleluya salmo 137 antífona en medio de los peligros me conservaste la vida aleluya te doy gracias señor de todo corazón delante de los ángeles tañeré para ti me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera a tu fama cuando te invoqué me escuchaste acreciste el valor de mi alma que te den gracias señor los reyes de la tierra al escuchar el oráculo de tu boca canten los caminos del señor porque la gloria del señor es grande el señor es sublime se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio cuando camino entre peligros me conservas la vida extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo y tu derecha me salva el señor completará sus favores conmigo señor tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en medio de los peligros me conservaste la vida aleluya cántico de apocalipsis capítulo 4 antífona tuyos son señor el poder y la riqueza la fuerza y la gloria aleluya eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tuyos son señor el poder y la riqueza la fuerza y la gloria aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 2 acercándose al señor la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y apreciada por dios también ustedes como piedras vivas entran en la construcción del templo del espíritu formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que dios acepta por jesucristo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen y yo les doy vida eterna aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen y yo les doy vida eterna aleluya preces invoquemos a Cristo que con su resurrección ha reanimado la esperanza de su pueblo y digámosle Señor Jesús tú que siempre vives para interceder por nosotros escúchanos Señor Jesús de cuyo costado abierto salió sangre y agua haz de la iglesia tu esposa inmaculada Señor Jesús tú que siempre vives para interceder por nosotros escúchanos Pastor supremo de la iglesia que después de tu resurrección encomendaste a Pedro al confesarte su amor el cuidado de tus ovejas concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico Señor Jesús tú que siempre vives para interceder por nosotros escúchanos tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar envía operarios que continúen su trabajo apostólico Señor Jesús tú que siempre vives para interceder por nosotros escúchanos tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra Señor Jesús Señor Jesús tú que siempre vives para interceder por nosotros escúchanos ¡Gracias! Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma a nuestros difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado, aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.